Estamos en París, en la calle Fougour Saint-Honoré, esto es una tienda de camper y estamos haciendo un evento para enseñar lo que es una colección especial que se llama Camper Together. La presentación de la nueva colección Camper, la nueva colección de winter. La presentación de los nuevos modelos. Es genial trabajar con Camper, hace cuatro años que colaboramos y la colaboración sigue evolucionando de una manera muy interesante. Me encanta la marca, la DNA de la marca y la forma que se evoluciona, la forma que se expande, internacional, inteligente, y todo eso. Estamos muy contentos porque es gente que aporta mucha creatividad a la colección, es gente con la que disfrutamos trabajando, estamos sacando productos interesantes y la verdad es que la reacción hace ya empezamos hace cinco o seis años con este proyecto. Algunos de ellos todavía continúan, que hace tiempo que hemos estado colaborando, como son Roman Kremer o como son Bernard Wilhelm, y luego otros pues que vamos también renovando poco a poco, con lo cual, bueno, espero que estamos muy contentos y que funciona muy bien. Creo que es interesante porque todos tienen algo diferente que compartir, y creo que todos tenemos una manera diferente de hacer los proyectos juntos. Creo que es divertido ver cómo los diseñadores, cómo los diseñadores, trabajan en la colaboración. Y sí, todos trabajamos de manera diferente. Puntar a los cuatro diseñadores, pero enseñar el universo de cada uno de manera distinta. Entonces me gustaba la idea de hacer como un ciclo y que entramos en su universo. Estos coches son casi unisex. Vamos a decir que es un híbrido urbano, así que es un híbrido de un híbrido sport y un híbrido más formal. Así que puedes usarlo relajado, también puedes usarlo en la noche, o puedes usarlo en la oficina, o cualquier cosa. Es este híbrido que es confortable, fresco, fácil, que siguen las reglas de Camper, que es el confort, que es también la tecnología y el divertido. Camper está en un buen momento. La verdad es que ahora estamos, pues como siempre, yo creo que los valores son los mismos que los de siempre. Intentamos hacer cosas nuevas, aportando creatividad, aportando cosas distintas, calidad, con ese know-how zapatero que tenemos, expandiéndonos bastante por todo lo que es, lógicamente, mercados asiáticos, Estados Unidos, y bueno, incluso Europa también en algunos sitios, con lo cual, pues muy contentos. ¡Buen día, bon jour! ¡Bona tarde, ¡Bonsoir! ¡Bona noche! ¡Buen aprétendios! ¡Buen noche!